Estamos ya recibiendo de todos los niveles, principalmente preparatoria, en el tema de los niños de nivel básico, como lo es primaria y secundaria, ya están ellos también, los directores, se están recepcionando los documentos en cada una de las escuelas. Todo lo de preparatoria tiene que venir aquí al CREDE, lo comento, en el horario de 8 a 3 de la tarde, y bueno, está abierto a toda la comunidad que aquí así lo desea, hay personas que dicen, me queda de paso el CREDE, lo entrego directamente aquí, y aquí la invitación a las padres de familia, sobre todo los que estén alejados de aquí del CREDE, que les quede, sea muy difícil llegar aquí, que tengan la confianza que puedan entregarlo en su misma escuela, y el director también va a, ahora sí que a recepcionarlas, y poder la próxima semana entregarnos por oficio, lo que es entregar los paquetes de cada una de las escuelas a través de los supervisores. Hasta ahorita llevamos un conteo así previo, andamos en cerca de las mil, mil quinientas solicitudes aquí en regionales, la posibilidad de recibir una demanda de aproximadamente 15 mil solicitudes, ¿verdad? Conforme se acerca el cierre, la recepción, vamos a tener mayor demanda de, ahora sí, que entrega de documentos. Así es, ¿todos reciben esta venta? La mayor parte de los alumnos que cumplan con los requisitos que tengan, conformar causa en la convocatoria, como es el promedio 8.5, que te cuenten con los lineamientos de la convocatoria, es decir, que no cuenten con otro hermano abecado en otro programa, la mayoría de las becas sí son, la mayoría de los alumnos tienen el beneficio de la beca. Gracias.